lo que están viendo en pantalla en este momento es la isla de Tintipam que es la grande que se va atrás y adelante hay una pequeñita que es la isla más poblada del mundo estos son uno de los sitios a los que fuimos en este recorrido que hice con el Quip estábamos de vacaciones y salimos desde Cali para llegar a Arboletes de Arboletes a Coveña de Coveña es a Tolú de Tolú tomamos lancha y nos fuimos para acá para este destino que están viendo y ya después volvimos a Tolú y salimos para Cartagena todo este recorrido nos tomó una semana era un recorrido de vacaciones que hice con mi novia y entonces pues estuve viendo que en las redes me han estado preguntando mucho sobre cómo me fue cuál fue la experiencia con el auto y pues ustedes saben que el auto es un Quip entonces voy a contarles cómo me fue cómo fue el trayecto por dónde me fui cuánto me costó y pues básicamente en un resumen muy bien hecho para que ustedes tengan una idea si se quieren animar a hacer un viaje en el poderoso en el pequeño gigante en el Quip bueno empecemos por lo básico elegir la ruta yo elegí la ruta de apartado esa ruta la elegí principalmente porque es la que menos peajes tiene y a pesar de que hay unas obras en ejecución la carretera está operativa hay buen flujo vehicular y lo principal es que se ahorra uno más tiempo porque da menos vuelta y por este lado solamente hay 13 peajes desde aquí es de donde yo salí hasta allá hasta cartagena que fue el final de la ruta entonces serían 26 peajes ida y vuelta con un costo de 319 mil 400 y esta es la otra ruta que no elegí que es la ruta del sol que son más peajes y más camino y el gasto del Quip en gasolina fueron 22 galones de aquí a cartagena desde cali y 20 de a para acá fueron dos galones menos porque de a para acá viaje de noche entonces tuve que hacer menos paradas menos trancones entonces rindió más fue menos tiempo y menos combustible pero yo les recomiendo que si ustedes no conocen la carretera viajen de día nada más madruguen eso sí bien madrugaditos para salir descansen un día antes y para devolverse también descansen un día antes porque el viaje es largo y aunque usted se vaya despacio y haciendo paraditas siempre descansó entonces hay que tomarse un tiempo para descansar antes del viaje y un tiempo para recuperar energías porque uno allá como está de vacaciones se cansa mucho entonces no es recomendable que ustedes hagan los viajes cuando están fatigados lo primero que nos encontramos entrando a arboletes fue un castillo que todavía están construyendo eso está en obras todavía y nosotros habíamos visto por la página un muelle flotante que ve ahí y pensamos en entrar pero el día que fuimos no estaba funcionando el muelle flotante lo que sí habían era atracciones acuáticas pero de toboganes piscinas y pues nosotros pensamos que para ir a un tobogán y una piscina pues para eso lo hacemos acá en el valle nosotros íbamos era por el mar y también me pareció muy costoso 160 mil pesos por persona un pasadilla para entrar a meterse a una piscina sabiendo que nosotros podemos hacerlo acá más económico y la verdad es que no vi algo pues que que valiera pues la pena pagar esos 160 mil pesos porque la playa que vimos más adelante era gratis y era súper espectacular más adelante les voy a mostrar más playas ya luego de ahí salimos para coheñas y en coheñas llegamos a medio día y estuvimos toda la tarde en el mar con las olas en la playa relajados haciendo fotitos allá estuvimos un buen tiempo la gente muy amable allá obviamente pues al turista lo tratan con mucho entusiasmo siempre allá almorzamos tomamos cervecita teníamos un sitio con sillas con carpa mejor dicho una hielera llena de todo entonces la diferencia aquí fue que en toda la tarde que nos estuvimos con todo lo que consumimos solamente se nos fueron como 80 mil pesos nada más y ahí salimos para tolú a tolú llegamos en la tardecita ya tarde noche pues yo escogí un hotel que había en todo el frente del mar habían más económicos pero preferí este pues por la vista y porque tenía un parqueadero grande este hotel nos costó 100 mil pesos la noche al otro día por la mañana tomamos la lancha para irnos para las islas y nos costó 75 mil pesos por persona incluido el almuerzo en el recorrido hacia Mokura uno encuentra varias islas y pues a pesar de que el capital le va diciendo unas características uno con esa abu ya no escucha nada y la que sigue la primera que paramos fue en la más poblada del mundo la entrada a esta isla tiene un costo de 10 mil pesos el cual incluye pues una visita guiada ahí estamos viendo el personaje que nos está diciendo todo sobre la isla y termina en el acuario es opcional si la gente quiere meter al acuario o no pero el hecho es que ya está pago con los 10 mil pesos también pero yo sí me metí porque a mí lo que me gusta es vivir la experiencia había mucha gente haciendo comentarios ahí que pobrecito tiburón que pobrecito no hay que pero no les da pesar comérselo porque a todo mundo llega a comerse los peces fritos sudados en salsa de coco entonces me pareció chistoso pero de todas formas yo me metí a disfrutarlo porque nunca había tocado un tiburón y eso estuvo espectacular además que el sitio pues me imagino que al tiburón no es que le estén pegando sino que simplemente lo están acariciando y tal vez le dan buena comida no sé hasta no sé pero les digo una cosa así vale la pena ir y meterse porque 10 mil pesos me parecen muy baratos bueno ya luego de haber salido de la isla más poblada del mundo y haber nadado con el tiburón pues no habían dicho que eran disque 7 tiburones que tenían pero yo la verdad es que nada más vi uno ya luego de ahí de hacer el recorrido de haber pasado por la isla palma que es esta que arrimamos ahorita la titipán que es la que estamos viendo en este momento ahí sí ya seguíamos el rumbo hacia la isla múcura entre esas islas habían otras islas sino que eran muy chiquitas y como les digo el capitán aunque él no estuvo hablando en el camino de algunas cosas que se veían a lo lejos el motor de las lanchas y el golpeo del bote con las olas no dejaban escuchar la verdad y nosotros estábamos en la parte de atrás entonces a pesar de que estábamos atrás del capitán que el capitán era el que estaba ahí al ladito nosotros tampoco lo escuchamos bien pues porque obviamente los coseños aparte de que habla muy rápido habla muy fácil entonces no les copiamos mucho que digamos otra cosa que me dejó aterrada es los colores del mar esa isla tan bonita las playas tan blancas bueno mejor dicho eso es paradisíaco es hermoso vale la pena pegarse el viaje y la verdad es que no es caro porque como les decía dentro del ticket de la lancha está incluido el almuerzo o sea que a nosotros sólo nos tocó pagar las cervezas es lo único bueno y un caldo de pescado que pedí extra porque no el almuerzo no venía sino la bandeja con el pescado frito y nada les recomiendo mucho mucho esto esto está espectacular eso es un sitio que yo creo que es de los más hermosos del mundo porque la verdad es que yo he paseado bastante acá en colombia y todos los turistas que me encontraba acá en colombia me dicen que esto acá en colombia es lo último en guaracha que no se han encontrado en donde ellos viven cosas de estas y el clima ese es el clima es espectacular allá si se la goza uno porque allá el clima es cálido a pesar de que estamos en la costa es un calorcito lo más de chévere no es un calor subocante y nada más ni nada menos que para disfrutar o sea que aquí en esto solamente me gasté en múcura fueron como 50 mil pesos entre el caldo y las cervezas después de tulú seguimos para cartagena que ya cartagena era el último sitio que teníamos pensado visitar y ya estando ahí pues aquí nos pensamos quedar tres días seguidos por lo cual alquilamos un apartamento para que saliera más barato a mí me gusta alquilar apartamentos allá porque los apartamentos vienen equipados con todo y usted puede hacer mercado que también estaba ahí cerquita a una cuadra de donde está el apartamento y usted mismo puede prepararse muchas comidas para ahorrarse algo de dinero y también porque no nos digamos mentiras en cartagena todo es costosísimo porque como hay mucho turismo extranjeros los extranjeros no piden rebaja de nada y pues ellos se dan el lujo de cobrar durísimo entonces por eso adquirimos tres días y tres noches el apartamento que queda ahí cerca para ya una cuadra que nos costó 140 mil pesos por día y noche o sea que para un total de 420 mil pesos y como pueden ver acá en cartagena pues es muy importante tener su propio transporte porque uno como turista le gusta ir a ver muchas cosas que ha visto en redes lugares lugares entonces en el auto pues uno se puede desplazar más rápido más económico porque obviamente los taxistas aquí también cobran duro y la otra es que usted en el carro puede cargar muchas cosas como por ejemplo ahorrarse el agua yo traje el agua en un botellón de esos grandes de de plástico de cinco galones y esa agua nos alcanzó hasta para atraer nuevamente y como ustedes saben una botella de agua por allá puede costar hasta seis mil pesos entonces se ahorra mucho uno con eso y la otra es que ustedes solamente pagarían parqueos cuando ustedes sepan que van a estar en una parte muy lejos del apartamento o en el hotel que ustedes se vayan a quedar en el caso de nosotros solamente pagamos parqueos cuando nos fuimos a hacer una sesión fotográfica dentro de la ciudad amurallada y cuando nos fuimos a dar el paseo en el bote pues en la noche de resto del carro permaneció guardado en el apartamento pues yo buscando también de que no le diera tanta brisa que no le cayera tanta agua sal porque por donde uno pasa que salpican las olas eso le cae al carro y ustedes saben que el agua salada pues produce óxido y la idea es proteger el automóvil de todas esas cosas y yo la verdad es que apenas llegué de viaje lo primero que hice fue pegarle una lavada full al carro no solamente por encima sino por debajo una rasqueteada para quitarle todos esos residuos de sal de agua de mar porque eso termina a largo plazo causando daños pues en la carrocería y a estos gastos que les he contado también hay que sumarle los gastos que hubieron en carretera pues las paraditas el mecato los hoteles obviamente yo me quedé en hoteles de muleros para que me saliera más barato el hotel más barato que pagué con comidas y todo en carretera fueron 55 mil pesos dos comidas y un hotelio y parqueadero y así por el estilo de carretera uno para mucho mecatear todos los gásticos sumando todo yo cuando hice ya pues el cruce de cuentas ya en aquí en cali cuando llegué aquí en palmira eso me había gastado dos millones y medio de pesos pero la base sería para un viaje así como el que les acabo de mostrar una base serían dos millones ya de pronto depende es de cuántos vayan en el auto porque en el caso mío eran sólo dos y ya me imagino que aparte de que se incremente donde sea el cupo completo pues solamente sería un incremento global porque si dividen los gastos entre todos los que vayan en el auto realmente va a salir muy económico obviamente todos tienen diferentes gustos por eso no nombre ningún hotel ni nada específico sino un término medio no me quedé ni en los más baratos ni en los más caros y ahorré solamente en lo que se podía ahorrar obviamente hay unas cosas que uno debe disfrutarlas y debe pagarlas por fuera y eso se hizo yo me gasté dos millones y medio para un paseo que duró seis días y medio y Gracias por ver el video.